Si, soy D'Armeo Y esta es mi canción Es difícil entender cuando ando alguien a tu lado Y quieres escapar pero estás más que cenado No sabes que hacer, solo piensas en perder La vida solo es una, piensas en el amanecer Tal vez esto no te importe pero vale un millón Vales más que el oro, a quien ganamos por favor El dinero solo cuenta como el fuego y el carbón Buscando la esperanza, arriba el salvador Esto no termina, borrarte de magia La valentía vale más que la desgracia En estos días, a quien le importa Si vienes o te vas, es tu decisión Vas para adelante o para atrás, no termina aquí Vamos a hacer un mundo feliz Es difícil entender cuando ando alguien a tu lado Y quieres escapar pero estás más que encerrado No sabes que hacer, solo piensas en perder La vida solo es una pinza en el amanecer Tal vez esto no te importe pero vale ser mejor Vale más que el oro, a quien ganamos por favor El dinero solo cuenta como el fuego y el carbón Buscando la esperanza, arriba el salvador Esto no termina, de un día para otros En el descompanyemos Los pensamientos A lo menos No ando way